Hacemos este contacto desde Valencia, Estado Carabobo, cuando son las 10 y 44 de la mañana. A mi lado, justamente, Carlos Luis González, el expresidente de Fede Cámaras Seccional Carabobo, que nos estará dando detalles a propósito de estos días de sueto y cómo está afectando esto la producción de bienes y servicios, Carlos Luis. Mira, para ser claros, es un decreto para el sector público, no es para el sector privado, pero igualmente eso está afectando la producción, los ciudadanos necesitamos mayor producción y vemos que sigue desde el gobierno haciendo decretos de reducciones de jornadas laborales y de días de sueto. Es lamentable que ustedes los ciudadanos tengan que pagar las consecuencias de unas políticas económicas desacertadas. Nosotros necesitamos aumentar la producción para que los bienes y servicios puedan llegar a todos los ciudadanos. Nos vimos un mes de marzo donde la inflación bajó y salieron a decir como un logro que habían logrado parar la hiperinflación. No, no estás parando ninguna hiperinflación, lo que estás haciendo es que el consumidor, el ciudadano, no adquiera los bienes y servicios porque no tienen capacidad de compra. Y ahora le sumamos a eso que el empresario está medido, el del sector público, que obviamente tiene tiempo que no producen absolutamente nada, las 600 grandes empresas e industrias que están en manos del gobierno están totalmente paralizadas. Y entonces ahora vemos que siguen decretando días de asueto y reducciones de jornadas laborales, sumándole a eso la falla del servicio eléctrico, del suministro de energía eléctrica. Recordemos que en el mes de marzo tuvimos apenas entre 6 y 8 días, porque hay dos medios días que se computan como días laborales, ponen 6 u 8 días de servicio para poder generar bienes y servicios. Y el mes de marzo va por el mismo camino. ¿Qué le queda a los ciudadanos? Mira, a los ciudadanos lo que le queda es simplemente ver cómo consigue un bien y servicio que es de escasa producción por parte del empresariado, que está cubriendo estos costos operativos, que es generación de energía eléctrica, generación o consecución del servicio de agua blanca, días de asueto, reducción de jornadas laborales. Esos son costos directos que van a la producción y eso va directamente a tu cartera, cuando tú tienes que pagar una producción más costosa para adquirir los pocos bienes y servicios que tenemos consiguiendo en el país. Seguimos hablando, son un modelo económico que fracasó y un modelo económico que está ahorcando a los ciudadanos venezolanos. ¿Cómo se visora el futuro de continuar estas políticas erradas? Mira, de verdad que es preocupante, muy preocupante. Nosotros le seguimos haciendo llamados al Ejecutivo Nacional que haga los correctivos para acompañar al empresariado privado. El empresariado público, las empresas que están en manos del Estado no están produciendo, están casi totalmente paralizadas. Las industrias básicas están paralizadas. Imagínate qué pasaría si se activa la producción de las industrias básicas en Venezuela. Tú y yo no tendríamos energía eléctrica, aquí no pudiésemos estar, porque toda la energía que genere, la poca energía que se esté generando por la falta de mantenimiento, se quedarían en las industrias básicas de Venezuela. Entonces, ¿cómo se visora? Mira, se visora muy sombrío, muy triste. Yo considero que hace falta un cambio del sistema de gobierno que genere un nuevo modelo económico. ¿De qué forma afecta la estructura de costos? ¿Estamos hablando de las pérdidas en el sector en cuanto a estas empresas que no pueden adquirir dólar preferencial? Bueno, fíjate que el dólar oficial subió una alza otra vez, sigue el DICOM también subiendo, que es el que tú puedes referenciar en tu estructura de costo, ¿verdad? Cuando tú tienes que aumentar, que tienes una materia prima importada, tienes que aumentar ese valor de ese dólar oficial, que lo puedas conseguir, que el sector privado no lo consigue, tienes que caer en el mercado paralelo, pero igualmente tú vas a reflejar el oficial, pero es que ya el oficial subió. Eso es costo directo, costo directo a la estructura tuya. Cuando tú ves que tú tienes servicio, entonces le dices, oye, pero es que ustedes los empresarios... No, pero es que el costo me lo subió fue el gobierno cuando me... sube el valor del dólar oficial. Y el paralelo que también está subiendo es simplemente por la falta de oferta. Aquí hay varios factores que se suman, ¿vale? Tienes una caída en la producción petrolera, que esos eran los dólares que tenía a disposición el gobierno para ofertar en el DICOM. Cae la producción petrolera, cae la oferta de dólar, aumenta el valor del dólar, va directamente a los costos de los bienes y servicios que tú vayas a adquirir. Eso es lo que está pasando. Seguimos viendo medidas equivocadas por parte del gobierno. Carlos Luis, también podemos observar la baja adquisición de los ciudadanos para comprar bienes y servicios en Bolívares. Mira, la consecución del soberano, ya yo se los venía diciendo a ustedes desde hace tiempo, el soberano feneció, el soberano murió. Tú vas a cualquier comercio en Valencia y te dicen, le acepto divisa y le doy vuelto en divisa, porque ¿quién carga un camión cargado de billetes de soberano? Primero, ¿dónde los vas a conseguir? Sí, no hay billetes soberanos. Después, las operaciones bancarias están caídas por la interrupción de los servicios eléctricos. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú? Cargar divisas, cualquier divisa, euros o dólares, para poder cancelar una cuenta en cualquier comercio. Entonces, ¿qué trae eso? Encarecimiento de tu vida. Eso te trae costos asociados a tu modo de vida. Eso es lo que estamos viviendo los ciudadanos, que obtenemos la divisa y por eso el dólar, tuvo el alza que tuvo esta semana tan desproporcionado. ¿Imediatas soluciones? ¿Una sonrisa te sirve? De verdad que inmediatas soluciones no creo que vamos a tener. Esto es algo hasta que el Ejecutivo se dé cuenta que tiene que cambiar el sistema de gobierno para generar un nuevo modelo económico. No creo que tengamos soluciones por el momento. Escuchaban parte de las declaraciones de Carlos Luis González, el expresidente de Fede Cámaras, seccional Carabó, que manifestó su preocupación ante la situación por la que está atravesando el país. Él asegura que esto se debe a las malas políticas implementadas por el Ejecutivo. También destacó la baja capacidad adquisitiva que tienen los ciudadanos para poder adquirir sus productos, sus bienes y servicios en Bolívares. Con esta información despedimos este contacto desde el Estado Carabó. La invitación es a continuar con más de BPI TV. Vamos a dejarlos con las imágenes de la Catedral de Notre Dame.